¡Muy buenas a todos, gente! Muy bienvenidos un día más a Intrevimover Bienvenidos un día más a Thronebreaker de Witcher Tales Quizá un día más O... no un día más Porque estamos cerquita de llegar Creo al final, todo terminará aquí En la capital, entiendo, de Rivia Ver, veremos, a ver si llegamos A ver si lo que nos encontremos por aquí Lo podemos hacer rapidito y llegar hasta allí Muchísimas gracias, repito, por pasaros Y a ver, teníamos aquí una conversación que dejamos ayer Pendiente Alteza, algunos aldeanos Que no se lee, Er, han solicitado audiencia Sus parientes marcharon hacia las montañas De Mahakan no hace mucho en busca de oro Pero desde entonces no han sabido nada de ellos Preguntan si sabéis qué suerte han corrido Creo que esos buscadores de oro Son los mismos rivios que sorprendisteis Robando y que entregasteis a los enanos ¿Qué decimos a sus familias? ¿Os acordáis que los encontramos en la oscuridad De algunos túneles y demás? La verdad, pero la endulzaremos con dinero Me parece bien Me parece correcto Porque nos acercamos a la capital, reina Oigo latigazos Y un rompecabezas Con esclavistas Al lío Vamos a ver qué pasa Cuando el general Ebdahi tomó ribia Ordenó realizar un censo inmediato De la población conquistada Al principio Muchos pensaron que los nilzgardianos Planeaban subir los impuestos Pero la realidad era mucho peor Poco después Los esclavistas visitaron las aldeas y sentamientos No había forma de ocultarse de ellos Sabían quienes vivían allí Elimina a los esclavistas No permitas que muera ninguna unidad Y usa tu habilidad A ver Quizá el último rompecabezas del juego Puede ser, ¿eh? Bueno, a ver Yo sigo obsesionado con que esto se acabe aquí Pero En este mapa entiendo Porque creo que sí Pero no lo sé Vale Elimina a los esclavistas Que no muera ninguna unidad mía Estos supongo que son míos, ¿no? Cuando recibe daño de esclavista Inflige uno de daño Al enemigo inferior Si el poder de esta mayor De esta unidad, perdón Es mayor que el del esclavista Transforma a esclavista en un cadáver Vale Recibe daño tal Inflige uno de daño al enemigo inferior Vale O sea, tú me haces uno de daño Yo hago un daño al enemigo inferior Y si nosotros estamos por encima de vosotros Muerte Vale Vale, ¿y yo qué puedo hacer? Potenciar un aliado Ladrón de caballos Marca una unidad Tras tres turnos Al comienzo del turno Intercambia su poder Con el de esta Vale, podríamos eliminar uno así, ¿no? En el de la unidad de su izquierda Vale, con esto Podríamos poner uno Por debajo de ellos Y con estos dos Hacer lo mismo con estos, ¿no? Otorga otra carga Cada turno al comienzo A ver, quiero probar una cosa Ah, vale Te refieres a mí Vale, 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 vale Pensaba que se refería Con el de esta unidad Se refería a una unidad enemiga Y te cambia el poder Con el de esta Vale, entonces la idea Parte de De ponerte a ti Y de ir potenciándote Porque no puedes usarlo Contra esto, loco O sea, con estos Bueno, vale, pues dale Aquí Vale, y te potencias Ellos hacen uno Uno y uno Vale, claro Y el daño que hacen Es al menor Que seamos nosotros Establece el poder De una unidad En el de la unidad De su izquierda Vale, o sea Que tú te pones aquí Tras tres turnos Al comienzo del turno Intercambia su poder Con el de esta Estoy pensando Si usarlo con uno de ellos Claro, lo que no sé Es cómo voy a hacer Porque claro Yo pensaba que esto Les haría daño a ellos ¿Cómo puedo? Vale, entiendo A ver Vamos a marcar a este Entiendo que contigo Tengo que potenciar A estos tres Para que sean superiores A ellos Entiendo Vale, ahora tú Subes a doce Terminamos turno Vale O sea que tú vas A convertirte En doce Aquí Vale O incluso En más Vale Es dieciséis Ah, no Lo he hecho mal Lo he hecho mal Por Ah, joder Que tonto soy Porque yo Si puedo influir A estos O no A ver Claro Joder Lo he hecho mal Es así Pero tengo que poner La marca en este Para luego Con estos Ir marcando El de su izquierda El de su izquierda Todo el rato Entiendo, ¿no? A ver Cuando este se cambie Este va a dieciséis Hey Sí, sí Es eso Vale Ahora pasará Dieciséis Entonces Nosotros Usamos esto Para hacer esto Ah, bueno Claro Lo que pasa Que igual Tengo que hacerlo Que sea los tres A la vez Tú ¿Sabéis lo que te digo? Que el cambio Sea al mismo tiempo No, pero no puedo Hacerlo al mismo tiempo O sí Vale No, no hace falta Es que por un momento Dije O sea, pensé que tenía Que hacer el cambio Completo al mismo tiempo Pero no Entonces Hacemos así Otorga una carga A la carta de la derecha Joder No sé leer Tú Vale Ahora lo hago bien Perdón, gente Vale Y ahora Como lo he hecho bien Podemos hacer así Cambiamos a dieciséis Y podemos hacer así Y cambiamos a dieciséis Y ya está Y lo tenemos al final Mira Todo en el mismo turno Ok Conseguido Pese a mi inutilidad Leyendo cartas Pues ahora sí que sí Último campamento Grande Antes de la capital Y para allá Que nos vamos Tú No tengo que pillar esto Porque estamos a tope De moral Ah, vale Por ahí no puedo ir Nos dirá algo Esta aldeana Sí Majestad La sacerdotisa Que cuida este templo Tiene en su poder Un fragmento De un objeto mágico Podría resultarnos útil Pero no quiere desprenderse de él Por muy generosa que sea la oferta ¿Qué hacemos? Eh, vale Se lo Pagamos bien ¿O qué? Claro A ver qué es esto Tú Entiendo que es un avalorio No me fijé ¿Avalorio? Sueño del dragón Tras cinco turnos Al final del turno Destruye tres enemigos aleatorios Bueno No está mal Tarda mucho en actuar No va contra jefes Bueno Está bien el dibujo Digamos que me quedo con eso Pero no lo vamos a poner En la En el mazo Vale Esto Listo Aquí estamos tú Vamos allá En principio Lo he dicho Creo que Bueno Ahora me va a hacer el resumen Espérate ¡Hombre! ¡Aleluya! Hemos tenido que llegar Al que creo es el último mapa Para hacer un Buen trabajo Aunque bueno También es cierto Son cinco horas Normalmente los otros Creo que No paraban Tardaban entre Ocho o nueve horas ¿No? En hacerlos enteros Así que entiendo que este es más chiquitín Aunque veremos a ver Que hay que hacer dentro del castillo Claro Pero vale Vámonos Vámonos Perdón Al lío El castillo de Rivia Asomaba Rodeado de agua Por tres lados Con una doble muralla defensiva Salpicada de torretas Que completaban su perímetro Tenía fama De ser inexpugnable Y solo había cambiado de manos Una vez Pocos meses antes Cuando unos traidores Habían abierto sus puertas A los mil guardianos Sobre las murallas Ondeaban estandartes extranjeros El sol dorado Y el blasón del general Epdahi Entre las tropas Reinaba un dúcubre silencio El júbilo Y el orgullo De los triunfos Habían desaparecido Pues todos sabían que Si la reina Ordenaba el asalto La mayoría de ellos Estarían muertos Al amanecer Alteza Comenzó Reinar En tono apaciguador No hace falta Atacar inmediatamente El tiempo corre A nuestro favor Sería sensato Prepararnos Creo que bastaría Con dos meses Cortaremos sus suministros Y capitularán No tengo ninguna duda O como poco Estarán demasiado débiles Para defender la fortaleza El razonamiento De Reina Tenía su lógica No había urgencias Mebe llevaba A la delantera Por primera vez En esta guerra Yo no lo tengo tan claro eso No Yo no lo tengo tan claro No No Quiero decir Ha tenido tiempo de sobra Hebdagi Para saber Que voy a llegar Así que tiene tiempo de sobra Para haber pedido refuerzos Y no me molaría nada Que tras mes de Y poco de asedio Dos meses Aparezca aquí Un mega contingente Nilfgaardiano No me mola El invasor Le ha cogido cariño Al castillo de Rivia Dijo Mebe Que se quede Y se pudra Pero parece que no hay opción Levanta barricadas En el camino Y puestos de guardia Entre la ciudad Y la ciudadela Gascon Incautate de los botes Las barcazas Y de todo lo que flote Que nada entre Por el lago Moveos Pronto El castillo de Rivia Quedó aislado del mundo Los caminos bloqueados Eran infranqueables Un cordón de barcos De pesca Rodeaba la fortaleza Del lago Escalot Con faroles en las proas Que brillaban Como luciérnagas En verano Al poco Un emisario del castillo Trajo un mensaje Para la reina El general Ebdahi Quería una reunión Privada A mitad de camino Entre la ciudadela Y el campamento lirio Vaya, vaya Con el generalote Sonrió Gascon Acabamos de tender La trampa Y ya le tiemblan Las canillas No me fío No me suena No me gusta Un jinete solitario Asomó por el horizonte Ataviado con ricos ropajes Negros De ribetes dorados Que brillaban Bajo los rayos Del sol Ya lo había visto Antes En Edirn A través del megascopio Aquí estás Muy bien Pensé No lo sé A ver qué pasa Pero Usará No podía No podía rechazar Una invitación Tan cortés Sobre todo Comparada con tu última misiva Has dominado El arte de la diplomacia Vuestro reino Cayó rápido Invertí pocas energías En capturarlo Y eso me dejó Mucho tiempo Para estudiar Pero Por favor Dejemos a un lado Este icono Quería daros La bienvenida Formal a Rivia Querida reina Veo que has adoptado El rol de atento anfitrión En mi propia casa La verdad es que Le he cogido cariño Al castillo Las fortificaciones Son impresionantes Atípicas en el norte No como vuestros soldados A los que liquidaremos Como apathos En realidad Los compadezco Enjuga tus lágrimas General Tranquilo No tengo planeado Un asalto rápido Esperaré a que te rujan Las trepas Admirable Creéis de verdad Que podéis ganar Esta guerra No llevo mucho tiempo En el norte Pero he descubierto algo No captáis Las nociones complejas Sabéis que Nilgar Es vasto Pero vuestras mentes No llegan a comprender Su enormidad Por cada ejército Que derrotáis Otro ocupa su lugar Uno mayor Y mejor equipado Que el anterior En estos momentos Mientras charlamos Amistosamente El ejército oriental Está en ruta Para levantar El asedio Eso Sujike Suena bastante Razonable Que lo haya hecho Llegará mañana A más tardar ¿Y sabéis lo que ocurrirá Cuando llegue? Que os aplastará Contra las murallas De vuestro castillo Como la pulga Irritante que sois Bonito Simil Pero ve al grano ¿Por qué has solicitado Esta reunión? Por esta única razón Poder veros Con mis propios ojos No tuviste bastante En Edirn ¿Tanto admiras La belleza femenina? Os sobrevaloráis Hombre Mira quien lo dice Veo en vos A un animal Una presa Y ya que la caza Está a punto De comenzar Necesitaba Una imagen Más detallada De la bestia A la que perseguiré ¿Tú? ¿De caza? Esas delicadas manos Jamás han sostenido Una lanza O un arco Nada más afilado Que un abercartas Mañana no irás De caza Irás a la guerra Será mejor Que reces A todos tus dioses Para que no te encuentre Sin esperar La respuesta Del general No me mola La idea esa De que nos aplastes Avedios El megacontingente Que van a traer Tú Vale Tenemos el campamento Desplegado De verdad Ahora Y está por ahí Calzones Y veo a Raila A ver Veo enanos Veo ribios Lirios Todo Entiendo que son Las últimas conversaciones Antes del Final Del juego Loco este Este Vale vale No pediré Retirada Tranquilo Calzones ¿Qué tal? No me dices Nada Que debería ir Pensando en hacer Es Vale Es ir haciendo Un guardado Claro no tengo Mapa del sitio Ir haciendo un guardado Mío 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 Agascón Y Reinar Pero bueno Si no me vale Me vale el que acaba de hacer No pasa nada Joder Bastante grande la cosa Aunque no debo Aunque si Aunque si Creo que voy a intentar Darme un segundo Gente que voy a hacer Un guardado Mío Personal Por si estamos Más o menos cerca Del final listo, seguimos un inmenso ejército se acerca por el oeste en batalla abierta no tendríamos ninguna posibilidad opciones bueno, Eb Dahir lo hizo han debido descubrir y capturar a nuestros exploradores nos daría tiempo a entrar en el castillo y usarlo como protección frente a ese ejército debemos huir no es nada heroico, lo admito pero es mejor que acabar pisoteados en el fango es fácil decirlo, pero hay un problema nuestras tropas se componen básicamente de infantería ellos son más rápidos yo solo veo esa opción, ¿no? tomar lo más rápido posible que sea parte del castillo y meter las murallas del castillo entre el ejército y nosotros tenemos dos opciones capitular o sea, ¿no? siguiente bien dicho o tomar el castillo exacto esta noche me da igual cualquiera de las dos es decir, no hay opción supón por un momento que es posible dime cómo y a qué precio hay que escalar una montaña de cadáveres de camaradas para salvar la muralla sé que estamos en guerra y muchos morirán pero ordenar a nuestros soldados que tomen la ciudadela es condenarlos a muerte las murallas de Rivia son inexpugnables de acuerdo pero hay otras maneras de tomar una fortaleza esta incluida creo que sé por dónde vas yo no no así que hablar contarme conozco esta ciudadela mejor que nadie sé cuál es su punto débil el embarcadero vale lo que tenemos justo enfrente bajar el puente o abrir la puerta suena algo hecho para ti Gascon Gascon y los suyos por supuesto iré yo disculpa yo no asúmelo Reina no podrás pasar a hurtadillas ni tras un cadáver cintineas como una pandereta con esa armadura además eres la mano derecha de Mebe debes estar a su lado cuando comience la batalla tiene toda la razón del mundo en primer lugar en primer lugar Reina gracias bien hecho amigo mío gracias Alteza pero la verdad sea dicha te he oído llegar a la tienda desde la otra punta del campamento y si conoces el castillo de Rivia mejor que nadie pero el asalto debe ser silencioso Gascon liderará la unidad entendido Alteza gracias Mebe intentaré no defraudarte seguro que no lo harás que los dioses te asistan y por favor haz lo posible por no morir Gascon escogió a sus hombres los más diestros con la daga en silencio atravesaron la oscuridad hacia el castillo y la luz de sus faroles se difuminó entre la niebla vespertina Mebe observó alejarse a los botes con inquietud el corazón le latía con fuerza todo dependía de esta misión el destino de sus reinos y quizá de todo el norte las vidas de sus soldados y la suya propia ahora solo le quedaba esperar buena suerte susurró mirando las murallas de la fortaleza envueltas en una oscuridad que parecía rodearlo todo los lirios se aprestaron a la batalla en absoluto silencio en la oscuridad tan solo iluminados por la pálida luz de la luna Mebe estaba impaciente caminaba nerviosa en círculos esperando la señal que habían acordado maldición no están tardando mucho demasiado al fin el brillo de una antorcha apareció en lo alto de las elevadas murallas desapareció y volvió a aparecer lo consiguió tío Mebe dio un salto y no logró contener un grito de puro gozo lo han conseguido ha funcionado al momento cientos de lirios emergieron de entre los árboles por Liria los Nilfgaardianos cargaron catapultas y balistas pero con lentitud convencidos de que las murallas del castillo eran impenetrables entonces oyeron un rechinar de cadenas y el sonido les tocó allá vamos observaron perplejos como se alzaba la puerta principal y los atacantes entraban en amarancha el general Evdraji envió una unidad de élite para recuperar el cabrestante pero fue en vano pues supo que todo estaba perdido cuando Mebe entró en el patio del castillo Mebe había comenzado el día como una gran guerrera pero al anochecer se había cubierto con el manto de las leyendas su escudo detenía golpe tras golpe y su espada encontraba resquicios en las armaduras negras de sus enemigos al principio los Nilfgaardianos la buscaban para enfrentarse a ella y convertirse en grandes héroes pero pronto Mebe se convirtió en su azote y huyeron ante la espada que entonaba su muerte ¿A qué se debía el arrebato de vigor que sentía Mebe? Naturalmente deseaba liberar el castillo y su reino expulsar a los invasores y derrotar al arrogante general Eddagi pero en ese momento por encima de todo ansiaba abrirse paso hasta el puesto de guardia y socorrer al grupo de Gascon ¡Seguidme! ¡Vamos! ¡Vamos! Mebe se esperaba lo peor un baño de sangre pilas de cadáveres pero en el puesto de guardia reinaba una calma sobrecogedora la puerta de la sala del cabrestante estaba hecha añicos eso sí pero era la única señal de lucha ¿Qué ha pasado aquí? pensó entró con precaución buscando cualquier señal de Gascon y sus guerreros en su lugar vio a Vilem hecho un ovillo en un rincón agarrándose la tripa ensangrentada sin poder tapar todas las heridas Mebe se quitó la capa e intentó detener la hemorragia ¿Nos abriría la puerta a él al final? Vilem ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido aquí? Que quería enontar mis mis errores jadeó el príncipe por favor perdóname al príncipe se le trabó la última palabra así no me gusta a ti tenía que haberlo arrestado antes de que sus ojos se apagaran los hombres de la reina entraron y la encontraron de rodillas golpeando la pared con los puños los ojos inundados de lágrimas vilen 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 yacía inerte a su lado cubierto con su capa joder que bien queda la música aquí así no me así no así no así no hubiese preferido que se hubiese enfrentado a nosotros tenía que haberlo tenía que haberlo arrestado cuando pude y entonces él abrió él nos abrió la puerta y gascón y los suyos gascón se abrió paso entre los soldados se arrodilló junto a la reina y le susurró lo que había ocurrido su unidad no había logrado llegar a la puerta a tiempo pero vilen sí al ver a los lirios converger en la fortaleza el príncipe se había dirigido al puesto de guardia para abrir la puerta el mismo para cuando los nilfgardianos volvieron a cerrarla era demasiado tarde los lirios habían entrado la reina se levantó apretó los puños y estiró los hombros su rostro no reflejaba pena ni desesperación solo una rabia abrasadora e inconmensurable no es momento de llorar bufó mebe tratando de mantener la calma es el momento de la guerra de la masacre de la venganza recuperaremos nuestro hogar regresaremos con los nuestros y dejaremos por fin las armas pero hasta conseguir la victoria debemos hartarnos de sangre nilfgardiana los lirios estaban al límite de sus fuerzas habían seguido a mebe a lo largo de miles de leguas a través de cumbres nevadas e inhóspitos pantanos habían luchado y sobrevivido a innumerables batallas a su lado y aunque estaban agotados la reina sabía que la seguirían hasta el infierno alteza los oscuros se han atrincherado en el torreón superior intentamos traspasar la muralla pero fue en vano mebe asintió trazó un círculo con su espada y saltó a una montura se veía la determinación en sus ojos pues volveremos a intentarlo vamos buf como mola los muros del torreón superior estaban iluminados por las antorchas y el brillo de los edificios en llamas incluso en la oscuridad de la noche mebe podía distinguir con facilidad la expresión de miedo en los rostros de los defensores milfgardianos la reina se enjugó las lágrimas en las mejillas ennegrecidas por la ceniza y echó mano de su espada por fin había llegado el momento de expulchar a los oscuros de una vez por todas aquí tenemos a nuestro amigo Ebdahi la música mola un montón tú sí señor y ya sabéis que yo no soy mucho de leer pero un audiolibros como esto que estoy escuchando aquí vamos me zampaba 200 millones seguidos ¿qué tenemos? Ardal Ebdahi revela una unidad de la baraja de cada jugador si la tuya tiene mayor poder potencias un aliado en 10 cada vez que un aliado es destruido invocas otra unidad de tu baraja vale joder vale mmm potencias a las adyacentes cada vez que aparece una unidad enemiga en la fila de combate a distancia vale a ver que queremos uff muchas cartas aquí que no me gustan vale vamos a hacer un doble una doble erudita vale herrero no me lo quedo no me lo quedo no me lo quedo no me lo quedo vamos a ver vamos a ver vale pero bueno vale 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 nada está pensando una cosa pero nada cerveza va y no sé si esperar bueno el poro ahora no tiene nada de ataque parece verdad también es verdad también es verdad tenía que haber soltado la cerveza abajo en la de distancia no en la de cuerpo a cuerpo pero bueno cállate idiota vale en principio yo creo que por por cartas como venimos con la moral alta siempre vamos a vencer cuando haga su habilidad entiendo no lo tengo claro pero creo que sí a ver eh dame dupliquemos quitándole ya alguna tropa tú que si no entiendo que cada vez que saco una carta o sea la carta la coge al azar no es que la coja la primera que estuviera arriba ni nada así dudo que pueda pagar esos préstamos basta no tengo por qué oír esto matadla fingecico de daño a la unidad enemiga superior dadles un poco de sombra es par vale tú te cargarías a unos cuantos 10 vamos a cargarnos a estos con rayla yo creo que voy a pillar fuego entiendo bueno no no voy a poder claro o sea voy a poder coger solo a reinar vale y ver lo que dura no me fastidies mierda no lo puedo matar vale sí sí lo puedo matar con el ataque del héroe y la fusilada de arbalesteros y la fusilada de arbalesteros también a nuestro amigo que nos va a ayudar con todo el ejército que tiene él nos va a ayudar a ir cargándonos a las más potentes suyas yo creo ¿cuántas son? dos, cuatro, seis, ocho, nueve tiene catorce unidades ahora mismo y ha cedido turno catorce unidades y ha cedido turno deberíamos entiendo que recuperarle a él y volvernos para atrás perdemos mucha potencia pero bueno ostras vale no y tanto que perdemos mucha potencia tú como que no puedo claro tenía que haberme que tonto soy tenía que haber destruido una de las suyas vale joder que mal lo he hecho 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 a ver si hacemos daño realmente me da igual donde sea aquí menos lo que ellos quitan me vale vale claro pero tenemos que perder a alguien joder todo por no usar este bien que mal vale vale pues voy a sacrificar entonces al herrero claro porque nos quedamos con 10 abajo son 92-81 puedo quedarme con este me queda todavía otra erudita y podríamos duplicarlos un poco y ganamos por sí ¿no? o él va a ganar en serio en serio empate ¿qué pasa si empatamos? si empatamos perdemos los dos creo recordar ¿verdad? nada nada estoy arrastrando la jugada mala de antes voy a vamos a perder los dos vamos a perder los dos prefiero tener la oportunidad de tener algún arbalestero que duplicar tú claro es que él también tiene ahí cartas para parar un tren vale empecemos echando fuego atrás hay una fuga el problema es que igual tengo que hacerme una baraja mucho más grande para poder enfrentarme a su a su fondo de armario nunca mejor dicho vale saca Rayla ya saca Rayla ya que la necesitamos Gascón está contando los movimientos y tú también por los de orden entiendo vale vale voy a pillar al herrero voy a pillar al herrero que haya en la mano de tu rival tras tres turnos al comenzar el turno repite necesito al herrero para la cerveza vale y y me guardo esto todavía así o bueno espera saco a ti ya aunque tú te sigas potenciando me da igual sacamos el otro fuego vale y si yo usara esto ahora tendríamos otro más que bajen un par vale terminamos venga venga que no va mal a ver qué pasa saca tres cartas y potencia a todos los aliados en dos joder menos mal que estamos ganando la de esta o sea si te si tuviéramos las por ejemplo la moral baja o la moral normal joder te puede destrozar con esta habilidad vale a ver quiero 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 bajarte a ti y tú no vale quédate así calla o nos oirá el comisario a ver si el fuego se carga a este tú vale vamos a intentar aprovechar este un turno más por lo menos que nos dé tiempo a hacer un ataque con él antes de tener que terminar y ver qué pasa porque le quedan cinco en la mano a ver lo dicho eh ganamos por esto como esto no fuera así bueno claro no lo pensé es verdad no me vale para nada tú el haber empatado claro porque yo no tengo cartas para jugar una tercera ronda es cierto tú bueno bueno vamos a ganar esta de todas maneras a ver qué pasa pero es verdad que claro lo que estoy haciendo no me sirve para ganar luego lo que viene claro 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 lo estoy haciendo muy mal encima sacando aquí lo que saca el amigo claro sí nada nada no vamos a tener que repetir el combate no pude no tenía que haber empatado a la primera pero bueno lo que nos aquí, ganemos este y claro, es que en el siguiente ¿qué tengo? cuatro cartas, que le voy a robar ¿no? y ya está y se queda calzones y ya, por eso no tiene sentido, aparte, lo dijimos hace tiempo ¿no? mi baraja no está pensada para empatar o perder una ronda, no puede ser, yo no aguanto tres rondas, claro no lo pensé no lo pensé ahí y él al contrario, él sí está pensado para ir a lo largo y tampoco ganamos de mucho, como veis si ganamos, ¿eh? que igual ni eso pero claro, él da igual, tiene 60 cartas en el mazo te lo advertí va a alargar lo más posible, ganaremos, pero claro, la siguiente ronda vamos a tardar nada en perder pero bueno, al menos quiero ver ganar esta por lo menos quiero verle ganar una vez y es por el error que cometí con esta carta antes, ¿eh? por no hacer este ataque en la última ronda antes de recuperarle con el señuelo o ni siquiera haberlo recuperado con el señuelo ah, valía una victoria solo ah, valía con vencer una vez ah, vale, no, no, entonces no he dicho nada tú, pero entonces ok, ok, vale, vale, vale pero los ánimos de los oscuros se resentían ahora usaban más los escudos que las espadas cuando al fin Mebe rompió sus líneas alzaron los brazos en señal de rendición el castillo de Rivia había caído era de ella una vez más pues lo dicho, ¿no? entonces me confundí yo pensando que había una ronda o sea, era el mejor de tres podríamos haber vencido la primera vez sin problemas, entiendo bueno, me parece correcto que Daji muera, lógicamente y luego los prisioneros de guerra perdonarles la vida manteniéndoles como prisioneros sí, sí, me vale pero el general había desaparecido ¿cómo? un prisionero reveló que Ebed Daji había huido en cuanto los lirios subieron al torreón superior es un globo eso había descendido al castillo inferior en una cesta de mimbre para transportar comida ¿será? acurrugado entre mondas de patatas y otros desperdicios se había escabullido como una pulgar sabandija Mebe maldijo su suerte y se apoyó en un merlón quedaban horas para el amanecer pero el horizonte ya desprendía un brillo rojizo ahora toca protegerse la cervanirgardiana se acercaba pero era tarde para impedir la caída del castillo lo atraparé murmuró la reina para sus adentros juro por todo lo sagrado que cogeré a ese bastardo pero ahora tenemos un asunto urgente que atender preparar la defensa aquella noche cambió el curso de la guerra la batalla por el castillo de Rivia fue crucial la gran victoria de Mebe que recuperó la fortaleza en una sola tarde y repelió a otro ejército invasor demostró que Nilfgaard era un gigante con pies de barro no vamos a defendernos nosotros entonces esa historia simplemente consiguió proteger el castillo aguantarlo ¿y Daji sobrevive tío? ¿en serio? los ejércitos del norte se unieron y atacaron por todas partes las fuerzas imperiales aunque todavía superiores en número estaban dispersas a lo largo de miles de leguas su posición era insostenible y los comandantes Nilfgaardianos lo sabían su única oportunidad era ganar una batalla decisiva así que lo intentaron y sufrieron una rotunda derrota meses después de aquella memorable noche en Rivia el ejército imperial era un completo desastre la fortaleza de Aldersberg era su último bastión el general Ebdagi y lo que quedaba del ejército oriental se habían atrincherado allí el lugar donde Nilfgaard triunfara los primeros días de la guerra ahora era testigo de su inminente derrota parece que la historia después de todo tiene sentido de la justicia o del humor o ambos aunque Mebe ya había recuperado su reino se negó a jubilar su espada pues el rey Demaben le pidió ayuda para deshacerse del invasor ¿os acordáis? en primer lugar nosotros nosotros íbamos a pedirle ayuda que grande he hablado con el enviado de Demaben Majestad el rey tiene rodeada a Aldersberg os espera y no iniciará el asalto hasta que lleguéis ¿os acordáis cuando éramos nosotros quienes íbamos a pedirle ayuda? que tiempos tú eh uff si señor bien no me lo perdería por nada que las tropas preparen su equipo y su rabia por supuesto Alteza pues que nota que algo no va bien disculpad mi atrevimiento Alteza pero no puedo evitar estar preocupado no dormís parecéis enferma Reina he perdido a mi hijo que murió en mis brazos maldita sea yo tampoco yo tampoco traicionó a su país a su madre se alió con el peor de los enemigos pero al final pero sus actos en Rivia redimieron sus errores Willem demostró que era digno de ser vuestro hijo no lo digo para aumentar vuestra aflicción majestad sino simplemente para que os sintáis orgullosa de él en parte sí mía 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 sí yo creo que sí bueno ahora estoy cerca de saberlo porque estamos cerca de terminar ya la aventura pero y si lo hubiéramos arrestado ¿qué? no sé qué hubiese pasado ya lo miraré lo dicho cuando acabe el juego intentémoslo por este lado va tienes razón porque las dos son ciertas quiero decir la culpa es mía y Reynard tiene razón bueno sigamos tenemos que marchar hacia Aldersberg vale pensaba que terminábamos terminábamos pero no tenemos un último combate quizá un informe de Aedir los ejércitos enemigos destrozados huyen al sur hacia la frontera sus movimientos caóticos y descoordinados sugieren la pérdida de contacto con el mando los comandos Scoia'tael también se baten en retirada al este hacia Dolblazana sin el apoyo nilfgardiano los elfos están siendo masacrados por los aedirnianos el emperador prepara una cumbre de paz los informes indican que está dispuesto a hacer importantes concesiones el último bastión de resistencia enemiga es la fortaleza de Aldersberg las tropas restantes que la custodian están lideradas por el general Ardal Epdagi que rechaza cualquier llamamiento a la capitulación Tobías Alteza lamentamos profundamente informaros de que el capitán Tobías que nos proporcionó información de valor incalculable desde la capital ocupada por Nilfgard fue descubierto y decapitado después de tres días de intensas torturas al abandonar la ciudad los invasores se llevaron a su familia mujer y dos hijos de 12 y 7 años de edad desconocemos que suerte han corrido joder la batalla de Brenna Alteza buenas noticias del frente occidental las fuerzas la batalla de Brenna eso es las fuerzas combinadas de Temeria Kazwin y Redania han aplastado a los Nilgardianos en Brenna el imperio ha perdido unos 40.000 soldados y el mariscal Koehorn Seinfurt se ha esfumado el ejército central está en desbandada y el rey Foltest está expulsando al enemigo de tierras temerias el emperador ha mostrado su disposición para negociar una tregua la victoria está cerca la batalla de Brenna me suena un montón no es la que vemos en alguno de los juegos puede ser no lo recuerdo tío como me fastidia lo de Tobias pero bueno lo dicho no todo van a ser buenas noticias que tengo nuevo en el campamento gente con la que hablar vamos a hablar con el loco primero perdón gente que estoy apijotado estoy en este momento que estoy metido en la historia y no me acuerdo de darle el click hombre él lo disfruta a tope hasta que no le mate algo he sobrevivido otra vez reconstruye tus tierras reina disfruta de la vida mis hombres y yo nos iremos Arnion en Lidia y Rivia tu pasado no importa ni tu vergüenza quédate ¿y después qué? ¿eh? ¿qué les contaré a mis ancestros cuando llegue el momento? ansío sentarme a su mesa mujer y beber hidromiel junto a ellos debo irme adiós Arnion nos escoyate claro hasta va a morir intentando exterminarlos a todos no he oído que se han retirado al este ¿por qué no dejar que se vayan? para que vuelvan más fuertes que antes deberíamos rajarles la garganta ahora aplastarlos como a hormigas Raila en algún momento habrá que decir basta y poner fin a este baño de sangre lo haré cuando me esté pudriendo en la tumba no antes no la veo descansando nunca de eso ¿y estos dos qué? ¿qué harás cuando acabe la guerra en cuanto a tu familia ¿qué vas a hacer ahora? eso me estaba preguntando había pensado en volver a la vida criminal pero dudo que lo apruebes es cierto no lo haría por eso me aseguraré de que no te sientas tentado Gascon desde este momento te otorgo el patrimonio de escala las tierras ancestrales de los brosal ¿qué? ¿vuelves a ser noble? me ve yo la madre que no sé qué decir sería la primera gracias me ve un millón de gracias no gracias a ti de todo corazón oye me gustaría seguir hablando de sé de qué quieres hablar y es un tema que no me gustaría tocar guardártelo no te servirá de nada y qué me serviría excepto viajar en el tiempo claro me ve créeme ya he derramado suficientes lágrimas por mi familia fallecida no quiero mortificarme más y tampoco hablar de ello contigo esto esto lo teníamos que haber hablado antes vale pero me mola me mola terminar así con Gascon sí señor mi señora quería daros las gracias por vuestra benevolencia allí he sido benevolente sí pero ahora soy todo lo contrario reinar me has hecho daño maldita sea no sé ni qué decir dejemos el tema como deseéis mi señora la guerra terminará pronto que hará después reinar sí parece que hay otro problema que creo que tiene el juego es ese que no te avisa porque por ejemplo estos últimos comentarios que he tenido con ellos es después de la conversación y de la conversación de la familia de Gascon entonces esto tenía que haber sido antes de la última batalla pero bueno final final de conversaciones este que estamos escuchando lo que su alteza ordene ocurre algo mi señora pues que igual tampoco quiere que seas así destirado todo el rato o vale no sabía que había esta opción no lo veo realmente o sea lo entiendo por su lado pero no lo tengo claro por el suyo o por el mío diga como se diga que también es verdad que los dos no estaría no sería un mal final no lo sé no lo sé os podría preguntar que queréis vosotros y vosotras que opináis pero no sé no 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 me sale lo siento no no me sale lo siento bastante por él realmente pero no 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 es nada reina es hora de que me vaya no 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 prefiero dejarlo tal como está vale nuestro campamento de día con estandartes lirios y rivios tengo que recorrerme todo esto espérate para llegar pues no sé si aquí habrá cosas que hacer pero igual bueno si este trecho que queda de ahora en adelante hasta el asalto de Aldersberg veo lo voy a jugar ahora pero veo que queda super mega largo pues por aquí probablemente aquí aquí mismo habrá un corte pero bueno en fin lo dicho ver se verá voy a guardar ahora mismo y si eso por ahora no es una despedida porque ya os digo que a lo mejor lo junto depende lo mucho lo poco que dure pero bueno voy a guardar y o vengo ahora o os veo mañana pero vamos voy a guardar y vamos a acabar sí o sí y vamos a ver y vamos a ver